Nos piden calcular la velocidad promedio en los intervalos de tiempo dados de T0 a T1 y de T1 a T3 segundos si los desplazamientos respectivos fueron menos 2 metros y 8 metros. Estos desplazamientos los obtuvimos a través de una modificación de esta fórmula. Así que esto sería el punto B de este ejercicio, que lo separé del punto A porque entonces se haría muy largo. Dicho esto, entonces vamos a definir la velocidad, en este caso vamos a asumir que se mueve en X, Average o promedio, que va a ser igual a la diferencia de vectores posición, o sea el desplazamiento en X, sobre la diferencia de tiempo. Es muy importante tener en cuenta que es la diferencia de tiempo y no solo tiempo final. ¿Por qué? Pues porque en el segundo desplazamiento el tiempo inicial no es cero. Entonces, descompongo esta fórmula para la diferencia de tiempo, que será tiempo final menos tiempo inicial. Y la descompongo para los dos casos. Entonces, para el primer intervalo, que va de T0 a T1 segundos. El desplazamiento, en ese caso, fue de menos dos metros. Tiempo final, un segundo. Tiempo inicial, cero segundos. En ese caso, entonces, será menos dos, porque dos sobre uno es igual a dos, metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad promedio en X. Para el primer intervalo. Para el segundo intervalo, que va de un segundo a tres segundos, es donde está la trampa. En ese caso, el desplazamiento fue de ocho metros, positivo. Tiempo final, tres segundos. Y tiempo inicial, un segundo. En ese caso, segundo sale como factor común y quedaría dividiendo. Metro quedaría multiplicando por lo que salen las unidades de velocidad. En este caso, velocidad promedio. Tres menos uno es igual a dos. Ocho sobre dos es igual a cuatro. Por lo tanto, la velocidad promedio en X en el segundo intervalo es de cuatro metros sobre segundo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Mirada. ¡Gracias!